El día de hoy tenemos un equipo técnico mucho más robusto, es un equipo técnico que está distribuido en toda la región de Norlatán y aquí lo que estamos haciendo es ofreciendo un servicio personalizado a los clientes. Aprovechamos el contexto empresarial de unificación y sinergia en el que se encuentra la firma estadounidense Archer Daniels Midland, mejor conocida como ADM, para dar cuenta de estos movimientos dentro de los grandes conglomerados de la nutrición animal y para ello platicamos con la doctora Joana Ciro Galeano, directora de servicios técnicos para América del Norte. Uno de los temas que abordamos con la doctora Ciro Galeano fue el de la sostenibilidad en ADM, rubro de suma importancia, plasmado incluso en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Nosotros ofrecemos un producto que viene ligado a un servicio para que realmente el producto pueda ser exitoso en campo con los clientes, pero a su vez nosotros estamos aportando beneficios, no solo en la parte productiva y sobotécnica en los clientes, sino que también estamos minimizando el impacto de todo ese proceso de producción o todo el proceso productivo en el ambiente. Parte de esta integración, que se ha dejado ver con mayor fuerza de mercadotecnia últimamente, radica también en la oferta de negocio que tienen en ADM que preside a nivel global Juan Ricardo Luciano, y esto incluye también herramientas digitales. Para que el cliente pueda monitorear sus animales y a su vez el desempeño en tiempo real. Son herramientas que va a utilizar nuestros técnicos, pero que el cliente las va a poder ver y controlar todo el tiempo. Pero también análisis de laboratorio, que soportan lo que está sucediendo en el campo, ya sea en la porcicultura, la ganadería o la avicultura. Hablando específicamente dentro del subsector pecuario mexicano, el cual tiene un valor que supera los 460 mil millones de pesos. Aparte de eso, contamos también con el soporte de los análisis que brindan nuestros laboratorios distribuidos en toda la región, y esto lo que está haciendo es ofreciéndole al cliente uno de los servicios más completos, más integrales y muy hechos a la medida. ADM hoy es una compañía que tiene todas las unidades de negocios que están a disposición de los clientes. En esta charla que sostuvimos con la directora de servicios técnicos de ADM para nuestra región, el tema de la unificación de portafolios, servicios y que todo el aparato tecnológico y de desarrollo trabaje de forma conjunta, los ha hecho una compañía con un baluarte muy importante. Actualmente tenemos plantas en Ecuador, Colombia, México, Trinidad y Tobago y Puerto Rico, y esto hace que seamos un equipo mucho más robusto, un equipo mucho más fuerte. Por lo que finalmente la razón de ser de esto es siempre buscar colaborarle al productor pecuario en su búsqueda diaria de rentabilidad, sanidad y efectividad en el campo, esto como una misión dentro de ADM. Y estamos técnicamente preparados para ofrecerle al cliente todos los servicios que necesitan para que SOHO técnicamente sea productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!